Este año para mí, oh my god, era algo, este año fue algo muy especial, yo como actriz empecé una nueva película que se llama Los Power Rangers, grabé esa película, eso cambió mi vida, y no nomás eso, pero también empecé a grabar mi primer disco en español, y yo como artista es algo que me siento muy orgullosa de ser latina, y aunque no hablo el lenguaje perfecto, yo sabía que como artista yo quería ser eso para mis fans latinos, y no nomás eso para mi familia, para mis abuelitos, para que ellos se sintieran muy orgullosos de mí.